La familia Simpson versus la familia de Peppa Pig Que la batalla comience Homero Simpson Estas loco, no puedes contra Homero Yo tengo más fama y soy mejor rapero Eres un cerdo que quiere ser humano Yo soy un humano que le encanta comer cerdos Así es la vida, me gusta comer Es mi personalidad